Cada tarde, al ponerse el sol, sale a pasear por la calle mayor su pan de latín, su traje de almidón, perfume de jazmín, botines del sarón. Lady, 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 se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud. Cuando un día de verano, de negro, de ese baño, baby, lady, lady, vive en su mundo de cristal, cree que algún día él volverá. Vive de alquiler, en una habitación, colgada en la pared, la foto de un señor, su vida transcurrió, en nubes de algodón, en sueños de papel, en busca de su amor. Lady, 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 se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud. Cuando un día de verano, de negro, de ese baño, lady, lady, se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud. Cuando un día de verano, de negro, de ese baño, lady, 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 vive en su mundo de cristal, cree que algún día él volverá. Lady, 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 se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud. Cuando un día de verano, de negro, de ese baño, lady, 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 se pinta los ojos de azul. Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud. Cuando un día de verano, decope, de ese baño, lady, se pinta los ojos de azul,